Hola, el día de hoy vamos a estar con la doctora Jacqueline Bucio García para la revista digital universitaria. Vamos a tener una charla con ella alrededor de los MOOC, los cursos masivos en línea abiertos. Hola Jacqueline. ¿Qué tal Arisa? Encantada de estar. Pues yo más encantada que podamos platicar un ratito en relación a lo que es el trabajo con los MOOC, ¿no? Desde tu experiencia tan amplia, no nada más como profesora, como desarrolladora de contenidos, gestora de los contenidos en las plataformas, sino también incluso como estudiante y analista de las distintas opciones que tenemos, ¿no? Entonces, contar contigo es una experiencia muy rica y muy amplia para que platiquemos largamente sobre ello. Muchas gracias. Quizás podríamos empezar a platicar un poco de lo que ha sido la experiencia de trabajar en el diseño de los contenidos pensando en dirigirte a una gran cantidad de personas como lo que pasa en un MOOC, ¿no? Sí, es una experiencia realmente diferente. Primero a las clases presenciales y después a los cursos en línea. Cuando pasamos a la masividad, a planificar cursos para una cuestión masiva, no nos imaginábamos, en mi caso no me imaginaba todo el trabajo específico que tiene que hacerse, especialmente en el nivel de las indicaciones, pensando en la calidad de los contenidos, en la distribución de los materiales, en lo que presentar, de hecho, en estas nuevas plataformas. Y una de las principales, o de lo primero que comenzamos a observar cuando tú me hiciste favor de invitarme al curso de Tecnologías de la Información, es aprender a manejar la plataforma. Cada plataforma de MOOC presenta innumerables opciones que hay que aprender a manejar. Y esa fue una primera etapa, el conocimiento de la oferta de la plataforma. Acostumbrados a trabajar con Moodle, pues uno imagina las opciones que se va a encontrar, pero es muy diferente la planificación. Por ejemplo, en el nivel de las indicaciones hay que pensar en hacerlas de tal manera claras que puedan ser comprendidas por participantes de cualquier parte del mundo. Y este sí es un nuevo reto. No estamos enfrentándonos con un público local al que más o menos conocemos, sino pensar en manejar las indicaciones de manera tan claras que puedan comprenderlas en cuestión de vocabulario, en cuestión de gramática, cualquier participante. Creo que ese es quizás uno de los puntos medulares, ¿no? A lo mejor estar pensando constantemente en que es cualquier persona, o sea, no hay un perfil definido. No es un nivel de estudios necesariamente el que deben de tener, no es una edad específica, no es un trabajo particular al cual se dediquen, del que provenga la gente que va a tomar el curso. Puedes tener idea a quienes les puede interesar, pero en el fondo están abiertos a todo mundo, ¿no? Totalmente. Puedes ser un ama de casa, jóvenes, muy jóvenes, personas que se interesan simplemente por la temática, otros maestros que quieren observar cómo se está proporcionando el material. Puede ser un ingeniero al que le interese un tema de humanidades y alguien de humanidades a quien le interesen temas de matemáticas, de ciencias. Y los MOOC tienden también a proporcionar temas que mezclan estos intereses, justamente por eso. O sea, la apertura de las materias es algo que también se abre en los MOOC, ¿no? Un MOOC que se llame Matemáticas 1 es muy poco atractivo. En cambio, aproximaciones a la matemática en tu vida cotidiana es algo que atrae a un público muchísimo más amplio. Pero hay que pensar en que todos ellos tienen que, en guardar un estándar mínimo para que todos ellos puedan entender sin ser profesionales o dedicarse a las matemáticas necesariamente o a una esternatura específica, ¿no? Y quizás hay un reto importante que es un tema en educación y en educación en línea recurrente, es la parte de cómo sentir esa pertenencia, sentir que está diseñado o que tienes cabida en ese espacio, ¿no? Entonces, ahorita que mencionas, puedo tener lo mismo a una madre de casa, que un profesionista, que un estudiante de bachillerato, ¿cómo diseñar actividades o cómo planear el curso para que todos sientan que pueden participar ahí y que tienen sentido que participen, ¿no? Exactamente. Quizás ahora desde tu visión como alumna, ¿te ha pasado estar en un curso donde sientas uno, o que no está dirigido para ti, o en los que te sentiste tan bien y que pudiste relacionarte con todo el grupo y sentiste que funcionó muy bien? Sí, y ahí también hay otro tipo de perfiles, porque esta integración y este sentido de pertenencia que mencionas, claro, es muy importante, pero hay personas que buscan en el núcleo social justamente encontrar un grupo donde acomodarse. Y hay personas que no, yo me incluyo en este perfil, en que la participación en los foros no es exactamente lo mío. A mí me interesa observar los contenidos, realizar las actividades, observar el material, trabajar con él, pero no necesariamente integrarme hacia la parte social, ¿no? Y son perfiles diferentes, o momentos diferentes, o de acuerdo al tema, se observan tendencias diferentes, y el MOOC tiene que abarcar ambos, o más, y es lo que estamos descubriendo. Cuántos perfiles hay, cuántas formas de trabajo, y qué se quiere hacer. Hay MOOCs en los que uno quiere ingresar únicamente para observar el contenido, para observar la estructura, o para observar un punto muy específico. Hay otros que se quieren completar en su totalidad. Entonces, ¿cómo proporcionar a un participante? Y esto me parece muy importante, que se vea al público como un participante y no como un estudiante. Porque uno no va necesariamente a sentarse a un aula, como un salón de clases, a estudiar, sino va realmente a participar de diferentes maneras. A mí me gusta mucho la metáfora de los MOOC como una fiesta. En una fiesta hay un anfitrión, yo lo he visto en redes sociales circular esta metáfora, y al MOOC uno llega a una reunión donde hay un anfitrión que dice bienvenidos, estos son los materiales, tomen ustedes lo que gusten, estos son mis platillos, esto es lo que yo ofrezco. Y uno va diciendo, bueno, a mí me gusta esto, a mí me gusta esto, yo quiero probar esto, pero no hay exactamente un camino. Y ese es el tipo de MOOC en el que a mí me gusta participar, donde no hay un camino marcado y se puede ir formando cada participante su propio camino y su propio aprendizaje. Donde está muy marcado el camino, bueno, siento que pertenecen más a una rama de MOOC que son más escolares, más cercanos a la experiencia que conocemos escolar. Y es una gama, es una gran oferta, ¿no?, que va desde este MOOC donde el profesor es grabado dando su clase, que es un MOOC mucho más cercano a la experiencia escolar, y MOOCs muy abiertos que tienden a llamarse C-MOOC, ex-MOOC, hay una explicación de la diferencia entre estos, pero es una amplia gama de posibilidades que se da entre los MOOC que se ofrecen actualmente. Gracias por ver el video.